¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, banditas? Espero que se encuentren bien, porque yo me encuentro excelentemente genial. Estamos con un nuevo juego para el canal. En esta ocasión estamos con Left 2 Dead, o sea, como si fuera la versión Left 4 Dead, pero en Left 2 Dead. Y bueno, este juego es lo mismo que Left 4 Dead, quienes han jugado esos juegos de zombies. Es prácticamente parecido, pero en Roblox. Y bueno, los invito a que se suscriban, a que le den un like. Y recuerden que también pueden formar ya parte de ser miembros de esta comunidad, ser patrocinadores. Lo cual se los agradecería demasiado con darle en donde dice unirse. Y ahí pueden ver los diferentes pases, por así decirlo. Pero bueno, vamos a darle a Play, vamos a jugar. O sea, este juego prácticamente vamos a hacer el primer contacto. Y vamos a crear un lobby. A ver, ¿qué lobby? Ah, ya tenemos un lobby aquí preparado. Friendly Chance Mapa. Pero bueno, se puede jugar con tres personas más, entonces estaría genial. Vamos a hacer el primer contacto y posteriormente ya lo jugaríamos con más personas. O sea, me la voy a, como decimos, voy a reventármela solo. Lo cual siento que va a ser difícil, complicado. Left 2 Dead. Ya se, viene. Left 2 Dead. Lo hicieron bien, eso está muy bien. Entonces, me las voy a ver difíciles, pienso yo. Porque pues, pues este juego obviamente estará hecho para cuatro. Estoy jugando solo, entonces. A ver, ya aparecía acá. Oye, estamos en primera persona. Lo cual está muy bien, lo agradezco. Ahora, ¿ven botiquines? ¿Podemos agarrar botiquines? Creo que ya tengo botiquines. A ver. Creo que ya no puedo agarrar esto, ¿no? A ver, ¿este? Ya la tomé. Es una M5. A ver. ¡Uh, la la! Bien, podemos agarrar. Yo creo que nos servirá la escopeta. Yo creo que nos ayudará aquí la escopeta, chicos. Y en arma, cambiando de arma otra vez. Estos dobles nos ayudarán. Uy, estoy gastando. ¿Cómo recargo? A ver. No sé si así tomo, pero bueno. ¿Podemos agacharnos? Sí. Podemos agacharnos. Muy abajo. Ahora, tenemos una escopeta. Este es el carro donde llegamos. Obviamente que me acuerdo bien, perfectamente. Porque yo era un amante de Less 4 Dead. Pero esto no sé cómo agarrarlo. O sea. Prácticamente no sé si puedo agarrar los botiquines. Porque no me aparece ahí que lo tenga. Bueno, creo que sí aparece que tengo botiquines. A ver. Ya tengo un botiquín. Bien. ¿Y cómo os ocupo el botiquín? No sé cómo lo ocupo, chicos. Entonces. A ver. Con E, con A. No sé. Puedo ver los comandos. Creo que no ayuda. No sé si no creo que sea una ayuda. Pero bueno, a ver. Enviar o el para obtener lista de comandos en el chat. A ver. Vamos a verlo. A ver. Diagonal. Help. A ver. Esos son los comandos básicos de el chat. A ver. Mensajes. Cancelar silencio usuarios. No, no, no. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa que no quería yo. Pero en fin. Pues eso no era. ¿Cómo puedo ocupar esto? No sé cómo lo voy a ocupar, chicos. Ahorita lo voy a descubrir. Pero bueno. En fin. Vamos a. O sea. Adentrarnos a esto. Habrá algo de este lugar. Correr. No puedo correr. Creo que correr. No puedo correr. A ver. No puedo correr. Aquí otra arma. Mucho mejor. ¿Qué es esto? ¿Puedo agarrar? Ya agarré algo. Pareció que salió. Que puedo agarrar algo. Una barrita. Ya puedo agarrar las barritas. Bien. Bien. Parece que ya tengo todo. Esto es un arma como secundaria. Un machete. El machete. Y esta. No sé si es igual a esta. A ver. Creo que esa está mejor. Chicos. Creo que esa está mejor. Sí. Esa está mejor. Está mucho mejor. Bueno. Vamos ahora sí a reventar a los zombies. Chicos. Chicos. Ahí sale una flecha. No sé por qué sale una flecha. Y aquí puedo agarrar esto. ¿Puedo escalar? Así. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Prácticamente. O sea. Creo que sí puedo subir, chicos. A ver. ¿Puedo escalar? Creo que puedo escalar. Creo que creo. 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 No sé. No sé. La verdad. No sé. Sí puedo escalar. Un hacha. No sé para qué nos serviría el hacha. Pero bueno. Gasolina. ¿Para qué nos serviría la gasolina? No sé. Ah, ya, ya, ya. Me acuerdo que. Si le disparo la gasolina. ¡Oh! Eso. Se incendia. Se incendia. Nada más que reaccionó demasiado lento. Ahora bien, este. Esos contenedores también. Puedo aventarlos. Y nos va a ayudar. Entonces me voy a llevar un contenedor. Yo creo que me va a ayudar muchísimo. Y, pues bueno. Yo creo que ya comienza la acción. Uy. No puedo saltar, chicos. No me pasó nada. Muy bien. Bien. Acá hay una puerta. Ahora. Me imagino. Una palanca. ¿Podemos activarla? Ya, activamos la palanca, chicos. Uy. Uy. ¿Qué pasa? Uy. 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 Voy a... Cambio de arma. Uy. Uy. Son muchos zombies. Son muchos zombies. Son muchos zombies. Bien. No voy a correr. No voy a correr. No voy a correr. No voy a correr. Voy a cargar. Cargar rápido. Rápido. Uy. Uy. La música. La música peligrosa. La música peligrosa. Son muchos. Son muchos zombies. Espero que no me aparezcan de lado. No, todavía no. Carga. Carga. Cambio. Uy. 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 Hay un grande allá. Voy a correr, chicos. Voy a moverme. Voy a moverme. Voy a moverme. No puedo moverme. Porque son muchos. Porque corren mucho. Uy. Chicos, son muchos. Son muchos. Son muchos. Son muchos. Corre, corre, corre. Esos corren. Esos corren. Esos corren. 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 Aquí hay una arma. Aquí hay otra arma. Aquí hay otra arma. Tómalo. 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 No puedo tomarlo. Vale, vale. Cambié de arma. Tengo una mejor. Tengo una mejor. Sale, sale, sale. Uf. Uf. Cargas. Prácticamente se pone difícil esto, ¿eh? Uy, 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 uy. Vale, muévete, muévete, muévete. Uy. Aquí sí necesitaré ayuda. Voy a ir a hacer refugio. Bien, aquí está el refugio, aquí está el refugio, aquí está el refugio. Ahí vienen. Uy. No, 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 no. ¿Cómo me escapó de él? ¿Cómo me escapó de él? ¿Cómo me escapó de él? A ver, a ver. Chicos, no puedo, no puedo moverme. A ver. Uy, ya, 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 ya. A ver. ¿Qué pasó? Algo me está jalando. Algo me está... ¿Qué pasó? Parece que se la vio esto, parece que... Parece que se la vio, parece que falló. Estuvo impresionante, a ver. Se ve intenso, se ve difícil, complicado. Probablemente que tenemos que llevar nuevas armas, más cosas. Yo creo que esto se debe jugar con más personas porque... Solo no funciona. A ver. La barra. No, el machete no quería. A ver. Esta arma. Y... Vamos a cambiar la primaria. A ver. Vamos a intentar otra vez, a ver qué tal nos va. Bien. Yo creo que... Con las dos nos irá mejor. Entonces, vamos a probar otra vez. Está complicado. Bien. Vamos a aventar. A ver qué tal nos va ahora. Es que una vez que activamos esto... A ver. Uy, ya se activaron. Uy, uy, uy. Voy a quedarme acá, voy a quedarme acá. A ver. Uy, uy, uy. No, 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 no. Ese como come loquito, a ver. No sé qué hice, apreté mi botón de inicio. A ver. No, no sé. No lo entiendo. A ver. Uy. No, ya no lo entendía. Aquí se laggeó. No sé qué pasa. No sé qué pasó, pero bueno. Hice mi mayor intento y no sé qué pasó por acá. Pero bueno. Vamos a dejar hasta aquí este videito cortito de Left to Dead. Hubo pequeños fallos, probablemente, y sea por el juego. No sé si está en estado beta. Pero, pues, me ha latido. Pero jugarlo entre más, creo que es mucho mejor. Ya no me puedo mover. Ahora parece que se desconfiguraron los... El teclado. Pero bueno. Vamos a dejar hasta aquí este videito. Ya se desconfiguró, miren. Ya no avanza. A ver. Ah, no, ya, ya avanzó, ya. Estaba tocando mal el teclado. Pero bueno. Vamos a dejar hasta aquí este video de Left to Dead. Espero que les haya gustado un super like. Yo creo que este se debe jugar en compañía de tres más. Porque solo si está difícil, se ve que está complicado. Pero bueno. Nos vemos en la próxima. Bye.